Cambiando de tema, bueno, en relación a esto mismo, pero y por increíble que les parezca, sus servidoras que se mantienen en áreas cercanas a la 12 avenida de la zona 1 denunciaron amenazas en su contra de parte de extorsionistas quienes les exigen 50 quetzales diarios. Ellos dicen que la necesidad y la falta de oportunidad les obliga a comercializar su cuerpo. ¿Por qué? Porque yo decía que si no pagamos nos va a matar.